Nuestro día a día. Seis horas, durante cinco días a la semana, subimos unas mismas escaleras, abrimos las mismas puertas y entramos en nuestro segundo hogar. Coincidimos con gente que siente, piensa y reacciona de la misma manera que nosotros, envueltos en un ambiente reconfortante, sintiéndonos seguros, sabiendo que estamos luchando por una misma meta, nuestra educación, nuestro futuro. Es un momento decisivo de nuestra vida, en el que conocemos a personas que son más que compañeros, son nuestros amigos. Los profesores, fuera de todo ámbito negativo, son los que nos dan ese apoyo y ese impulso que necesitamos. Las personas van y vienen, pero nuestra educación y nuestra forma de pensar se va a quedar siempre encriptada en nuestro ser. Estáis viendo un resumen de nuestra gala, en la cual nos hemos unido como una gran familia y hemos querido que participase todo el instituto. Así que disfrutad al máximo y hagamos de esto algo mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!